Hola chavales, aquí seguimos el 3dbm intentando utilizar el xmd regenerar, si? que ha pasado? No me intento, pero a mi no me sale, esta de combo Triángulo cuadrado, triángulo cuadrado, triángulo Triángulo cuadrado, triángulo cuadrado, triángulo Es imposible, me es imposible Pues estoy dándole a lo que me mandan Estos bichos rasados. Si hay uno por otro tenemos dos más grandes y nada. No sé si no lo puedo recuperar a uno que es un cuadrado. ¡Mierda! ¡Qué asco, de verdad! Puta mierda de fuego. La virgen, tramposos. Yo estoy dando lo que pone ahí y no se recupera una puta mierda. Toma, me cago la virgen. Ya me ha dado una hostia. Ya me dirás tú. Cierto de dar triángulo cuadrado, triángulo cuadrado. Igual me da. Igual me da. Yo creo que cuando suena un ruido como que sí, pero nada. No me da bien ni hostia. Triángulo cuadrado, triángulo cuadrado, triángulo cuadrado, triángulo cuadrado. Me dan a mí, me dan a mí siempre. Me matan de una hostia. Cuando yo llevo esto, te harás. Y comido hostias. Ya me estoy cabreando, ya me estoy cabreando. Triángulo cuadrado, triángulo cuadrado, triángulo cuadrado. Tanto, triángulo cuadrado, triángulo cuadrado, tanto, triángulo cuadrado. Me estoy tardeando. No sé cuántas hostias, espero que estar me llegara pegando de hostias para matarte. Mas, no puedo. Me da el papel. Parásitos inmunos. Vamos, parásitos. si llora el partero voy a seguir dando los botones voy a ejecutar el combo S lo intento, pero no hay manera mierda mierda joder es imposible hasta que haga el puto combo de los cojones putos mentirosos tramposos de mierda chico, siempre igual chico miramos un cuadrado no pero no funciona, eso no funciona no tengo los cojones que estos cojones de hacer es todo eso no 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 Se está riendo de mí el juego, chaval. Se está riendo de mí. No te digo yo, eso del combo ese de salud es mentira, es mentira. No te digo yo, eso del combo ese de salud es mentira. Bueno, me está agarrando un pique de la hostia yo solo. ¡Qué putos tramposos de mierda! A ver, triángulo cuadrado, triángulo cuadrado, puta mierda, ya me ha dado, ya me ha dado. Si es que no empezó ya me ha dado. ¡Ah! 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 Vamos, dame saludo. ¡No! ¡No! ¡Fasciato! ¡Era mi golpe! ¡Gracias! ¡Morir! ¡Morir! ¡Ven! ¡Me tenéis alto! ¡Feliz! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¡No! 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 Creo que no! Joder, si es que no veía No me ha salido el punto Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Ahora la próxima intentaré Empezaré a grabar cuando consiga pasarme esto Si es que lo consigo, venga Hasta el próximo vídeo, adiós